El delantero mexicano, Javier Hernández, se despide del LA Galaxy tras 4 años con el club de la MLS, dejando en el aire su futuro como futbolista profesional. Fue a través de sus redes sociales donde Chicharito compartió un emotivo mensaje dejando ver que no renovaría su contrato con el club estadounidense. La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos, gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo LA Galaxy. Escribió Chicharito en su cuenta de Instagram. Chicharito llegó al LA Galaxy el 21 de enero del 2020, donde marcó un total de 38 goles a lo largo de las temporadas en la que estuvo en el club. Además, Chicharito Hernández ha estado en equipos como Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayern Leverkusen, West Ham United y Sevilla. La noticia de Javier Hernández ha emocionado a los aficionados de Chivas ante la posibilidad de un regreso al club de Verde Valle, el cual ha sido el único en el que ha jugado en el fútbol mexicano. Tanto el futbolista como el club han mencionado en reiteradas ocasiones que les gustaría volver a relacionarse en un futuro y de igual forma se ha planteado la posibilidad de que Chicharito Hernández se retire en el rebaño sagrado. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Chicharito se retire de las canchas y se dedique de lleno a presidir su equipo Olimpo United en la Kings League Américas, que recientemente fue anunciada. Actualmente Chicharito Hernández se encuentra en recuperación debido a una lesión que sufrió hace algunos meses y lo cierto es que el delantero mexicano no ha brindado mayores detalles sobre su futuro.